Habla, y la dama que te acompaña es tu madre, David, sí, hermano también, bueno, hermanos, bienvenidos, bienvenidos, el hombre y la mami, David, Teresa, doña Teresa, bienvenida, bueno y como siempre, por supuesto, al amigo Raúl Báez por su gentileza, muchas gracias, Raulito, que, este, ni bien David se puso en comunicación con nosotros, entablamos una conversación con el amigo Raúl y dice, no hay ningún inconveniente, le vamos a hacer un lugarcito, así que, muchas gracias, Raúl, sí, un tema más y nos vamos, sí, gracias. Raúl, sí, gracias. Raúl, sí, gracias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días